Hoy recordamos el aniversario número 36 de la Universidad Laica Loyal Faro de Manaví y queremos recordar al eterno rector de nuestra alma mater con esta remembranza de su vida y obra. Miguel Camino Solórzano nació un 6 de diciembre de 1957 en Bahía de Craques, Manaví, siendo el arquitecto número 49 de la provincia, docente de la Facultad de Arquitectura de la Oleán desde 1986, rector electo de la Oleán en el 2016. Es autor de libros, artículos y ponencias nacionales e internacionales y una amplia trayectoria profesional. En su vida, Miguel Camino hizo lo que más le gustaba y sin duda alguna, la vida académica fue su elección por vocación. Como rector de nuestra alma mater durante cinco años, sus logros están allí, iniciando en el 2016, con el cumplimiento a la convocatoria a examen complexivo de titulación de programas de posgrado, graduando a 94 maestrantes. Se establecieron 13 objetivos estratégicos en el pedido 2016-2020, vinculados a los macroprocesos y funciones sustantivas. Después de casi 30 años de vida institucional, hace una convocatoria a concurso para la contratación de profesionales ocasionales con título de cuarto nivel. Subió el número de docentes en planes de capacitación y formación. Debido a la demolición de la Biblioteca Central, se adquirieron 6.000 textos en el sistema COA para los 13.865 estudiantes matriculados durante ese año. El plan de contingencia para la titulación. 24 facultades recibieron obras de reparación de fiscalización y estudio arquitectónico. Se inició el proceso de gestión del centro de idiomas en la ULEAN. También la atención primaria y psicológica a las brigadas móviles de psicología, medicina y odontología. Se hizo el diagnóstico por daños a las viviendas afectadas en coordinación con los ministerios respectivos. En la gestión de investigación se realizaron 106 convenios con varios países. Se logró además que 27 docentes sean categorizados como investigadores por la CENESID. Se potenció la cultura e interculturalidad. En el desarrollo integral de bienestar estudiantil para el buen vivir, ULEAN 2016-2020. Se creó la clínica móvil de odontología. Se crearon los correos institucionales para estudiantes. Además, la sala de simulación de audiencias de la Facultad de Derecho. Y se instaló un cajero automático de Banred del Banco del Pichincha en las instalaciones. Se inició el proceso de matriculación en línea y se lo realizó desde la nueva plataforma. Se logró que el OCAS apruebe un nuevo reglamento de becas. Ciencias de la Educación es la primera unidad académica en recibir estudiantes de intercambio de siete estados de México. Este programa se aplica por primera vez en ULEAN gracias al proyecto Paulo Freire de Movilidad. Durante el 2017 se celebró el primer contrato colectivo de los trabajadores de la Universidad. Para esta fecha, 401 trabajadores que pertenecen al Código de Trabajo ya contaban con seguro de vida, que incluye seguro de accidentes personales. Campaña de prevención del acoso sexual en ULEAN. Se proyecta la unidad de inclusión. Inauguración del Museo Pacoche en la Comuna Pacoche. Renuevan el contrato de comodato, préstamo de uso Sinfotur, nueva estación meteorológica automática. Habilitan área específica para los funcionarios del Departamento de Bienestar Estudiantil en la extensión Chone. El CIASES entregó los resultados de la acreditación de la universidad, logrando la primera acreditación y proyectándose a la internacionalización. La ULEAN tiene el 88% de su oferta académica aprobada. El Laboratorio de Simulación de la Facultad de Ciencias Médicas. Desde el terremoto, 24 edificaciones académicas dentro de la matriz, 12 edificaciones en Chone, 12 en Pedernales, fueron reconstruidas. Además, se repotenció el sistema eléctrico y se adquirieron laboratorios de suelo, medicina y otros equipos. La Agencia de Cooperación Japonesa donó un laboratorio al ULEAN y se iniciaron relaciones con el gobierno iraní a través de cooperación de este país. Medicina General o Dontología a través de la clínica móvil. Fisioterapia, laboratorio clínico, psicología, nutrición, becas y trabajo social fueron los servicios brindados por Bienestar Universitario a la comunidad. Se celebraron 23 convenios marco con diferentes instituciones y organismos tanto nacional como extranjeros. Asimismo, durante el 2017, se aprobaron 57 proyectos de investigación en áreas de recursos naturales y biodiversidad, lideradas por docentes de las diferentes unidades académicas. La producción científica tuvo avances significativos. Los docentes realizaron 24 publicaciones de libros en 6 carreras, 9 capítulos de libros en la revista Mar Abierto. Se creó el manual de marca y se habilitó algunas áreas físicas de bienestar universitario en la matriz. En el 2018, los logros no pararon. Se cuenta con el proyecto de creación de la extensión pedernales en la fase final de aprobación en el SES. Creció la comunidad estudiantil. Se iniciaron las capacitaciones en el primer encuentro de graduados. Se inauguró en el área física de inclusión y se creó reglamentos para garantizar la igualdad. Se contó con el plan de formación doctoral 2018. Se dio la creación y patente de varias marcas. Además, se creó el catálogo multidisciplinario Pachamama. Se hizo la renovación del catálogo dossier académico 2018. Se realizaron 323 publicaciones válidas ante el SES. Además de 40 proyectos de vinculación. Se realizó el concurso de mérito y oposición para docentes y administrativos. Se hizo la recategorización y revalorización del docente 2018. Se confeccionaron uniformes para el personal administrativo de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví. Se realizó la carnetización del personal docente, administrativo, trabajadores y estudiantes de la ULEAN. Además, durante el 2018 la universidad logró la firma ULEAN-SWADEN con la compañía de seguros S.A. Se hizo la construcción del edificio de la Facultad de Psicología. Asimismo, la construcción del edificio de la Facultad de Hotelería y Turismo. Y se realizaron reparaciones sismo resistentes del edificio del parqueo de la ULEAN. Se hicieron 106 inspecciones de seguridad en la institución. 625 señaléticas de seguridad en varios puntos estratégicos fueron ubicadas. Entre los retos y desafíos institucionales está la nanotecnología y uso de la caña guadúa en edificaciones sismo resistentes dentro y fuera de la ULEAN. Se implementaron las incorporaciones masivas. Se aplicó el plan de fortalecimiento y actualización de conocimientos a docentes. También se puso en práctica el proyecto de investigación Habitat Sostenible. La casa prototipo fue aprobada por el MIDUBI durante este año. Se logró la creación de la Estación Meteorológica de la Facultad de Ingeniería Electrónica. Esta transmite datos de gran interés sobre el clima. Además, se realizó la siembra de árboles y mejoras en el tema ambiental. En el plan de manejo de residuos sólidos se realizó también la limpieza de playas y otras actividades. Además, se trabajó en Pile, Pueblos Mágicos. Ya en el 2019, hechos como La creación de la extensión del ULEAN en el Cantón Pedernales por el Consejo de Educación Superior. La aprobación de nuevas carreras y la acreditación de medicina y odontología mediante resolución del CASES. Reforma integral del estatuto construido colectivamente por los miembros de la comunidad universitaria. Cumplimiento al 100% con las etapas de la evaluación. 120 estudiantes con discapacidad atendidos con adaptaciones curriculares. Aprobadas las políticas de seguridad vial, políticas de seguridad, higiene y salud de trabajo. Seguro por accidentes para toda la comunidad universitaria. Suscripción del segundo contrato colectivo de trabajo, el 18 de diciembre del 2019. A través de educación continua, se realizaron conferencias, simposios, cursos internacionales y talleres. Además, 16 maestrías aprobadas por el órgano colegiado superior. De cada 10 profesores, aproximadamente 8 desempeñan sus funciones a tiempo completo. 11 convenios internacionales. Actualización y capacitación en el idioma inglés a docentes y trabajadores. 118 proyectos de investigación. 39 proyectos de vinculación. 51 docentes fueron becados por organismos internacionales y becas institucionales. 421 docentes cursan estudios doctorales. Aprobación de la creación del Instituto de Idiomas. Reapertura de la radio universitaria. Se evidencia un incremento en la productividad científica correspondiente al 75% y 86%. Ejecutándose 118 proyectos que están clasificados en internos y multidisciplinarios. En producción científica, se obtuvo un total de 240 publicaciones, distribuidas en 39 de alto nivel, indexadas en Scopus, 121 en revistas regionales, 41 libros y 37 capítulos de libros elaborados. En la función vinculación, en el 2019 se ejecutaron 39 proyectos. Se crea el Observatorio Territorial de la Universidad y se realizó el primer encuentro de vinculación con los GACs de la provincia de Manaví y Luleán, con la participación de 11 cantones y se alcanzaron metas importantes, como la entrega del proyecto Parador Turístico en la comuna Zancán del cantón Jipijapa. En la gestión medioambiental, bajo el programa de arborización, se sembraron 889 especies de árboles nativos en los predios de la matriz, extensiones y fincas experimentales. Se realizaron importantes mejoras en el sistema de información e infraestructura tecnológica, como el incremento del ancho de banda de internet de 450 megabytes a 650 megabytes. Se instalaron 400 puntos de red en matriz y extensiones, 186 puntos en varias dependencias. En abril del 2019 se crea la Dirección de Comunicación e Imagen Institucional, de acuerdo a la reforma integral del Estatuto de la Universidad, logrando cumplir objetivamente con las expectativas institucionales. La adecuación del edificio del parqueadero, donde actualmente funciona Secretaría General. Adecuación de obras exteriores, instalaciones y equipamiento en el área anexa al Auditorio de Cultura y la Facultad de Psicología. Readecuación del Paraninfo, reparación y adecuación en el Auditorio, conexiones, sanitarias, bares y piso alto del bloque administrativo de la extensión Chone. Construcción e inauguración del módulo de aulas y baterías sanitarias en la extensión El Carmen. Y se tiene prospectiva Ulián en territorio. Durante estos últimos años que nuestra alma mater caminó de la mano de Miguel Camino y su equipo, los logros para la universidad fueron numerosos y de gran importancia. Sin embargo, en honor al tiempo, hemos enumerado los más relevantes, aunque estamos conscientes que somos injustos, pues muchos de esos aciertos se quedarán solo en nuestros recuerdos, como aquellos que ocurrieron durante este 2020. Iniciamos con los ciclopaseos en Manta, El Carmen y Bahía de Craques. Entrega de proyectos de reapertura del campus en Tosagua. Visita a Santo Domingo, donde solicitan la creación de una extensión de la Ulián. Entrega de manuales de reactivación económica y manejo del COVID a varios cantones de la provincia. Convenios con el INAMI y varias instituciones del país y el extranjero para cooperación mutua e interinstitucional. La culminación de la primera maestría en trabajo social y el lanzamiento de nuevas en distintas áreas del conocimiento. El proyecto de mejora en el humedal La Cegua, la creación del Centro de Investigación y Acción Parque de las Américas. Este es un proyecto que busca recuperar el humedal, lugar donde la flora y la fauna está perdiendo espacio. Múltiples visitas a la zona norte donde se asientan varias extensiones, así como el premio a la excelencia archivística, otorgado desde la Presidencia de la República a la Secretaría General de la Ulián. Y la anhelada acreditación por cinco años más. Estos son parte de los logros más recientes que nos dejó Miguel Camino Solórzano. Hoy la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví está de luto, pues el hombre que trabajaba 24-7 por la institución y que animaba a los demás a hacer lo mismo, ya no está. Su partida es una gran pérdida para la academia local, nacional e internacional. Todos estamos conscientes que él ordenó la casa y sembró las bases para enfrentar un nuevo desafío. Ese reto que ahora nosotros debemos enfrentar y que se llama internacionalización. Docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicio, lloramos tu partida. Y es que no solo se nos fue un académico, un rector o un funcionario de la Ulián. Se nos fue un líder íntegro, sencillo, humilde, firme, humano y muy servicial. Él deja el legado imborrable de más de 30 años como profesional y docente universitario. Amigo rector, no te decimos adiós, sino un hasta luego. Has querido volar al infinito, has cosechado las alas para volar hacia donde está Dios y allá seguramente un día nos encontraremos. Hasta tanto descansa que nosotros cumpliremos tu sueño. Ahora nuestra universidad sigue construyendo futuro. Estudiantes, docentes, directores, personal administrativo y de servicio, decanos y nuestras principales autoridades, trabajamos juntos con el mismo fin, con los mismos objetivos, porque el Ulián está en buenas manos. ¡Gracias!